Vinicito es candidato, y hay otros candidatos, pero yo me refería al match que hay con el PRM, pero evidentemente que la favorabilidad en este momento la tiene Omar Fernández, eso está ahí, los números, los números que se presentan, porque si la encuesta es buena para decir que a Binader Talante también es buena para decir que los números le dan a Omar. Hasta Doña Margarita lo ponderó. ¿A quién? A Omar Fernández. Mire, eso es una cosa, perdone Freddy, perdone Luisín, Omar es un jovencito que tiene una buena imagen, yo decía hace unos días que no me gustó que él no votara por el presupuesto y que por lo que había de publicidad para los medios, creo que es una ignorancia de Omar, porque él no sabe que estos medios a los que él viene y los que él usa necesitan de dinero para poderse mantener. Yo siempre digo, usted prende un transmisor, la gente cree que esto viene del cielo, ¿verdad? Sí, que cae así. Que estas cámaras que nos están enfocando para nosotros llegar a los hogares por cable o por el aire, que estas luces que hacen posible que estas imágenes se vean, que estas pantallas que se ven aquí, que esta escenografía que ustedes también, la gente cree que eso se regala, eso cuesta dinero. Y costoso. Y mucho dinero. Mucho dinero. Para no hablar de lo que significa que estos tres ciudadanos que están aquí tengan que prepararse cada día para venir aquí, que hayan ido a la universidad, que hayan tenido que hacer el sacrificio para, o sea, eso no es de gratis. Así como usted recibe un salario, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados, así como usted le dan una parte del presupuesto de las fuerzas del pueblo, del presupuesto nacional para que usted haga campaña y su partido, y yo digo, esto cuesta dinero también. Entonces yo criticaba a Omar, porque me pareció un absurdo, y igual que César Fernández, que están haciendo campaña con ese tema, que viene mucho aquí. Sí. César Fernández, que va mucho a la Super 7. Entonces yo digo, ¿qué es lo que se están pensando? ¿De dónde creen ellos que estos medios se mantienen? Entonces yo ese tipo de conducta no la asimilo. Los medios no tienen subsidio con los partidos. A los partidos lo subsidian, a los medios no. A los medios no lo subsidian. Es un gran error de él y de todos los que entiendan que el tema de publicidad, porque cuando tuvo el PLD utilizó la publicidad. A fuerza del pueblo se mete 20 millones de pesos mensuales, 20 millones, sobre 20 millones mensuales, sin hacer nada. La publicidad que coloca el gobierno, el de Leónel Fernández, el de Danilo y el de Balaguer, que colocaba publicidad también, es en base a un servicio. Ellos necesitan publicitar servicios, publicitar cosas, y eso de alguna manera ayuda a que los medios estén abiertos y se mantengan. Y cuando los medios están abiertos y se mantienen, hay más plenitud de ejercicio democrático. La gente opina. La cantidad de gente que viene aquí siempre a hablar contra el gobierno o a favor del gobierno, aquí todos los días es un desfile de gente. Uno habla en su mentira acabando con el gobierno y otro habla en su mentira defendiendo al gobierno. Y uno tiene que soportarlo y verlo ahí, ver en la cara, ¿verdad? Y bueno, pero eso pasa con los medios. Yo creo que ese tipo de discurso de la oposición es un discurso falso. Porque cuando el PLD fue gobierno con Leónel Fernández, en términos de presupuesto se colocó la mayor cantidad de publicidad que se haya colocado aquí en toda la historia. Estoy hablando en términos del presupuesto. Una cosa es el 20% de un presupuesto de 100 millones y otra cosa es el 20% de un presupuesto de 1.000 millones, para que entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, fuera de todo eso, debo decir que lamento profundamente la campaña que le están haciendo a ese joven, a Omar Fernández, que creo que no se la merece. Y me imagino que Omar estará viviendo hoy la amarga experiencia de cómo se hace política en República Dominicana. Él se convirtió en diputado sin mayores oposiciones, con mucho cariño de parte de sus seguidores y hasta de los adversarios. Hoy día está viviendo un momento que pienso que debe ser incómodo por la cantidad de cosas que dicen de él que yo no voy a repetir, porque no voy a hacer coro con los que están haciendo ese tipo de campaña. Lo que quiero decir es que no comparto lo que están diciendo, no comparto la manera de hacer campaña, la manera de querer dañar la imagen de ese joven, que es un joven inteligente. Yo he conversado con Omar en diferentes escenarios. En una ocasión estuvo aquí en una entrevista, me luce que es un joven muy decente, que se ha ido preparando para hacer política, muy activo, dinámico. Sus compañeros en la Cámara de Diputados hacen mucha empatía con él, aunque no sean del mismo partido. Eso que dice doña Margarita, que Freddy está citando, y por eso yo estoy haciendo referencia al tema, es porque le han hecho una campaña recia, agresiva a Omar Fernández, y doña Margarita, que fue la esposa del padre de Omar, de Leónel Fernández, ha salido en su defensa. Y me parece muy correcto de doña Margarita, habla muy bien de ella, ella no está en Fuerzas del Pueblo, ya está en el PLD, miembro del Comité Político del PLD, pero creo que vale mucho, viniendo de ella lo que ha dicho para defender a Omar Fernández. La política no debe ser eso. La política es un debate de ideas, la política debe ser para que usted haga sus planteamientos de lo que usted va a hacer si aspira a ser presidente, que usted va a hacer si se convierte en presidente. En el caso de Omar, ¿qué usted va a hacer si se convierte en senador? ¿O qué usted ha hecho siendo diputado de la República? Esa debe ser la campaña. Pero este tipo de ataques personales, yo creo que deberíamos haberlo deterrado de la política hace mucho tiempo. Contaba... La verdad que yo, perdona, don Fredo, la verdad que yo rechazo con toda firmeza esos ataques a ese joven, porque yo lo veo a él como parte de un relevo generacional. A mí me encanta cuando veo la cantidad de jóvenes que están en el tren gubernamental del gobierno del presidente Abinader. Me encanta ver el desempeño de Omar Fernández. Nunca lo he visto con una estridencia. Qué bien hecho por Margarita Cedeño, de felicitarlo, es de otro partido y defenderlo. Y por igual, yo creo que no hay que defenderlo. Ese es el que se mete en política. Pero aquí, cuando se crean esos espacios de los jóvenes, es parte del futuro de la política dominicana. Una persona decente, déjeme decirle, Omar tiene más cancha y camino de lo que inclusive él mismo se puede imaginar. Y lo está haciendo con prontitud, estudia, presenta, lo hace de manera orgánica. Entonces, venir esos ataques también responde a una situación. Parece que va bien el muchacho. Y al ir bien es que vienen los ataques. Contaba él en un programa que vi de televisión, que cuando él decidió incursionar en la política, hace cuatro o cinco años, así mismo lo decía, él lo consultó con su padre. Y él le dijo en una conversación muy seria, tú sabes en lo que tú te quieres meter. Tú lo has pensado bien porque esto no es un juego. Aquí hay satisfacciones que tiene el político, pero también hay mucha amargura. Hay muchos obstáculos en el camino. Y narraba cómo el presidente Fernández le dedicó tiempo a decirle que lo pensara bien antes de tomar una decisión definitiva. Y de hecho, hay informes por ahí que señalan que el propio presidente, el expresidente Fernández barajó el que le escogieran para ese cargo por una serie de razones. Pero bueno, se metió en esto y tiene que lidiar con esto. Y es mejor que lidie joven, pero que siga adelante, porque al final del día eso es parte de la política.